...pendiente algo en el 2002 y vino a la conquista de este público que hoy definitivamente ha conquistado en la Quinta Vergara. Y regresa con nosotros Paulina Rubio. Paulina, nos deleitas con una canción más, mi amor. Por supuesto. ¿Qué quieren escuchar? La que tú quieras. ¿Tequila? Aquí traigo el tequila desde México. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Historia, eres para mí Un tributo te brindo al fin Ensayó mi despedida En ese tren no me vuelvo a subir Ahora brindo tu dolor Hoy la suerte me llegó Ya no pago más roncón Lago tu tequila Para olvidarme de tu humor Tu mano es asado Mi camisa grande te quedó Lago tu tequila Esta tela pago yo Es para que entiendas Que ahora estoy mucho mejor ¡Para México, Chile! Y con esta tequila ¿Quién quiere tequila? Pero del vuelo, ¿eh? ¡Del vuelo! Lago tu tequila Para olvidarme de tu humor Tu nombre es asado Mi camisa grande te quedó Lago tu tequila Esta tela pago yo Es para que entiendas Que ahora estoy mucho mejor ¡Ay, güey! Si no lloro, no más me acuerdo ¡Para que entiendas! ¡Ay, güey! Si no lloro, no más me acuerdo ¡Ay, güey! Paulina Rubio Y ahora nos vamos a unos comerciales Y volvemos de inmediato Porque quedan muchísimas todas ¡Ay, güey!